Ya estamos de vuelta en Con el Consumidor a través de Telesistema 11, recordarte en nuestras redes sociales y contacto de WhatsApp para que por esas vías también puedas enviar tus inquietudes a nuestro invitado de esta mañana. En redes sociales nos consigues con el usuario, con el consumidor y en WhatsApp estamos con el 829-360-9669, 849-360-9669. Doctor Franklin Howley, con el continuamos hablando esta mañana acerca de diversos temas, acerca de la alimentación infantil, obesidad, tipos de meriendas, lo que vamos a tratar en breve. Doctor Franklin, estábamos conversando antes de la pausa comercial un poquito acerca de los diferentes riesgos de alimentación y demás y yo creo que ya podemos entrar a las opciones de merienda. Claro, claro. En el caso de niños que van en edades desde los 2 años hasta los 6 años, ¿cuáles son esos tipos de meriendas ideales que podemos brindarles para que su alimentación esté balanceada sin caer en cosas que a ellos no les vayan a gustar o que a su entender sean poco divertidas? Claro, mira, es un tema, porque obviamente vamos a tener niños que son un poquito como que escogedores con el alimento, por decirlo de una forma muy diplomática. Entonces eso hace que a veces sea difícil el proceso, pero muy importante hay que tener pendiente que tanto en las meriendas como en las comidas, cuando introducimos un alimento, especialmente niños de más de 2 años, que ya como que tienen más condición para elegir lo que quieren. Más control, conocimiento. Hay que ser bastante persistente antes de decidir que el niño no va a comer eso, es decir, lo que se... Mucha de la literatura comenta que tiene que ser por lo menos 10 veces la presentación del alimento antes de que el niño en verdad... Suena mucho, suena mucho, suena mucho. Obviamente por eso que quizá no, como los niños no necesitan tantas cantidades, no es que se va a hacer una preparación fenomenal, pero sí, cualquier alimento que se está introduciendo, hasta 10 veces para que el niño lo asimile o que pueda decidir en verdad si le gusta o no le gusta. Porque si obviamente ya después de 10 veces te dice que no, que no, que no, que no, que ya. Sí, funciona eso, doctor, de ponerle los alimentos mezclados o disfrazados. Claro, claro, de por sí una de las cosas que se pueden hacer, porque bueno, lo que me comentaba de la merienda, ¿cómo debe ser la merienda? La merienda es un alimento que sea denso en nutrientes. Si denso en nutrientes me refiero no en que me dé energía necesariamente como caloría, pero sí que tenga vitaminas, minerales, fibra, aunque también tiene que tener energía. Entonces, ahí que viene el tema que las meriendas deberían tener frutas, vegetales, lácteos, deberían tener también cereales. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Porque vamos a suponer una, ¿cómo comen un muchacho quizá un vegetal? Que a veces no le van a gustar, entonces pueden disfrazarse un poco. Se puede disfrazar, por ejemplo, no necesariamente como merienda, pero por ejemplo en comida, si le gusta el queso, se puede dar algún vegetal con queso derretido en una comida. O por ejemplo, si hay una fruta que no le guste, pueden, por ejemplo, o cortarse en pedacitos, que de por sí cuando son frutas pequeñas, o frutas, perdón, uno quiere que no sean pedazos muy grandes. Y uno le puede poner forma. Venden muchas cosas en cualquier lugar. Sí, moldecitos, que se pueden recortar y demás. Y se pueden poner en forma. Una forma adicional que uno puede, como quien dice, es incentivar a los niños a querer consumir alimentos que sean más saludables, es ponerlo a ellos, ayudar en la preparación. Y puede ser cosa sencilla, como que, ah, lávame esto. O pásame el plato. Involucrarlos en el proceso de prepararlos. Involucrándolos en el proceso de la preparación. Yo, por ejemplo, otro ejemplo que puedo utilizar es que yo, por ejemplo, siempre tengo mi huertico de plantas y, por ejemplo, los vegetales que los niños tienden a no gustarles. Ah, mira el tomate, mira, ayúdame. El brócoli, Jesús. Sí, pero, por ejemplo, cosas que uno puede sembrar, como un lechuga en un tarrito, una matica de tomate, cosas así. Ah, mira, está listo, vamos a cogerlo. Entonces, incentiva que yo tenía un sobrinito que se comen el tomate así, lo cogen de la mata y se lo comen. Entonces, son cosas que uno puede ayudar para incentivar. Entonces, sí, el disfrazar es una excelente opción. Bien, pero también hay que tener pendientes precisamente cuando el niño de verdad lo rechaza, porque le comento el caso de un primito que tengo, que él cuando era más pequeño, tenía cuatro años aproximadamente, él solía rechazar la zanahoria y se la disfrazaban a ver si era de verdad porque o no le gustaba el color o la apariencia y demás. Pero sucede que en una ocasión se la pusieron en un caldo, creo que fue, y él se la sacó de la boca cuando se la sintió. Es decir, que ya cuando usted ve señales así, es definitivamente que no le gusta. Bueno, sí, al final de cuentas, si no va a comer ese vegetal, pero me está comiendo otro, simplemente lo que yo tengo que es respetar los gustos de un niño. Pero, por ejemplo, como te comentaba ahorita, que alguien me diga a mí que no come ningún vegetal, que no le gusta ningún vegetal, que no le gusta ninguna fruta, yo lo hubiera eso como algo sospechoso. Ahora, que me diga que... Algo sospechoso. Sí, porque quizá no se acostumbró a consumir ese tipo de alimentos, pero que me diga que, por ejemplo, que no coma ese vegetal, como en el caso de tu primo, que no come la zanahoria. Y yo, bueno, perfecto, pero come tomate, lechuga, pepino, berenjena. Ah, pues perfecto, dale para adelante. Ok, que se salte uno no es otro problema. Claro, no importa. Tenemos una llamada, doctor. Buenos días. Hola, buen día. Buenas. Hola, bienvenida. Sí. Adelante con su pregunta. Buenos días. Baje un poquito el televisor y escúchenos por el teléfono, por favor. Yo quería hacer la pregunta, doctor. Claro, adelante. Yo quería hacer la pregunta, doctor. Tengo un sobrinito que va a tener tres añitos. Ese niñito le encanta, le encanta comer guineo maduro. Ok. Le encanta comer guineo maduro. Escúchenos por el teléfono. Le comen estas tres guineo maduro. Dígame si eso le hace bien o le hace mal. Bueno, es que... Gracias por su llamada. Gracias. Bueno, como todo en la vida, tiene que tener pendiente que moderaciones. Si lo que se vive comiendo guineo maduro y no come otra cosa aparte de guineo maduro, muy posiblemente que le vaya a faltar algunos nutrientes. Así que, no es que esté mal que consuma guineo maduro, pero come guineo maduro a expensas de todo lo demás. Entonces, ya ahí quizás le haría falta alguna cosa y tendría que tratar de manejarse, de reducir un poquito el consumo de guineo maduro. Pero el que coma guineo maduro está excelente. Pero hasta tres veces al día, doctor. Bueno, pero... ¿Qué te digo? Si es un guineo, ¿cuál es el problema? Es fruta. No, no. Yo me imagino que la preocupación de ella también, y fue lo que me llegó a la mente cuando la escuché hablar, es que como es una fruta que suele ser muy dulce, tal vez de repente por eso pueda él desarrollar otras condiciones, ¿no? No, no necesariamente. Al comerla tantas veces al día. Si los toses no comen merienda y está consumiendo otras cosas, como forma normal, y no tiene un proceso de un aumento de peso, no deberíamos preocuparnos por eso. Obviamente me gustaría que tuviera más variedad, que si va a consumir fruta, no sea solamente guineo, 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 guineo. Ok. Entonces, eso sí, y se podría manejar, pero como de primera instancia, yo no diría que es algo preocupante. Bien. Si él come otras cosas, por lo pronto estamos bien. Exactamente. Si empieza a aumentar de peso, entonces hay que poner ojo ahí. Hay que poner ojo ahí, pero siempre lo que me gusta es que tengan pendiente los padres, que con la parte del aumento de peso, si no es algo que está presentando alguna sintomatología, recuérdense que no es poner a hacer dieta, no es que le vamos a quitar cantidad de energía o de caloría o de comida a los niños, sino dar una dieta balanceada y buscar la manera de aumentar la actividad física. Muy bien, tenemos otra llamadita ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Con quién hablamos? Te habla una tocaya, Madeline. Ay, qué bien. Hola, Madeline, bienvenida. Gracias. Es una preguntita. Yo tengo un sobrino que va para dos años ahora, creo que lo cumplió ya el mes que viene. No le gusta comer nada. Desde que él ve el plato que le van a dar desayuno o cualquier cosa, sale corriendo y se esconde. ¿Qué hacer con eso? Por favor. Madeline, gracias por... No le gusta absolutamente nada. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Es difícil. Gracias, Madeline, por su llamada. Es un problema, en verdad. Eso porque los niños, especialmente a esa edad, presentan lo que se llama neofobia o miedo a los nuevos y empiezan a presentar como un rechazo a la comida. En este caso, obviamente, es paciencia. No hay muchas cosas que podemos decir. Hay que tener paciencia, seguir incentivando, que se sienta con la familia, que es un proceso familiar, por lo menos una de las comidas. Obviamente, no vamos a dejar que el niño se muera de hambre. Si no está comiendo como comida, es muy posible que podemos lograr un consumo de las comidas necesarias con las meriendas. Entonces, quizá uno puede preparar, compensar un poco, compensar darle más merienda durante el día, que es muy posible que eso lo esté haciendo y que no sea solamente ni jugo ni compota. Uno puede buscar la manera de que sean más cosas que el niño poco a poco vaya tratando. Pero sí, es un tema. Es decir, el tema de a veces de los niños que no quieren comer es un tema que solamente lo único que le puede recomendar a los padres y a los familiares es que hay que tener paciencia. Paciencia, yo diría que también un poquito de disciplina. Claro. Porque conozco casos, por ejemplo, no, que el niño solamente come avena. Y si no es avena, él no come. Y entonces, por no verlo llorar dos minutos, porque no se quiere comer algo diferente, o probar algo diferente, lo dejan que coma avena todo el día. Claro. No, y te digo, es decir, eso que aunque suene duro, que sean diez veces que se presenta, en verdad tiene que ser así. Y no solamente que como lo primero que estábamos comentando al inicio del programa, que el niño tiene que ver que sus familiares están consumiendo lo mismo. Es decir, yo no puedo pretender que yo voy a dar, qué sé yo, para decir una cosa, un brócoli, o un caldo de habichuela, y que los otros no lo estén comiendo. O que si empiezan hoy, ay, no, yo no como la habichuela con grano. Es decir, ya de por sí está transmitiendo los prejuicios de uno de los padres hacia el niño. Exactamente. No como papi o mami no comen así, entonces, ¿por qué yo tengo que comer así? Exactamente. Predicar con el ejemplo. Tenemos otra llamada ahí de línea. Buenos días. Hola. Hola, buen día. Sí, buenas. Yo quisiera saber si existe alguna diferencia en que un niño pueda consumir frutas y verduras mediante el jugo, que consumiéndolo directamente. Ya que yo tengo un niño de cinco años, y él realmente comer frutas o alimentos, o ciertos alimentos, como los brócolis y coliflor y demás, no se lo comen directamente, a menos que no sea por un mediante jugo. ¿Eso tiene alguna diferencia con relación al valor nutricional? Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Muy interesante. Es muy importante la pregunta. Mira, cuando hablamos de jugos de frutas y verduras, especialmente si son frutas y jugos que consumimos o que compramos del supermercado, es decir, que ya están prehechos, por lo general son básicamente agua con azúcar y vitaminas y minerales que le agregan. Es decir, que yo por lo general trato de buscar la manera de incorporar más la fruta y la verdura en su forma entera o lo menos procesado posible. Ahora, si de verdad hay una situación donde el niño no consume nada de productos vegetales en su forma entera, ¿qué yo recomendaría? Tratar de incorporar más frutas y vegetales en forma de jugo, pero que son hechos inmediatamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo, va a ser un jugo de naranja que se haga inmediatamente y no sea que lo guardé en la nevera y duraron dos o tres días allá. Porque ese es un detalle que también mucha gente desconoce y es que piensan que porque hicimos el jugo en casa, ya eso es mucho más natural, vamos a tener todas las vitaminas, pero mientras más tiempo dura guardado, más se va perdiendo. Y aparte que se pierden, también tenemos que tener muy pendiente que si nosotros le damos también azúcar a eso, estamos haciendo lo mismo que cuando estamos dando un jugo. De caja. Ajá, exactamente. Para que tengan una idea, la gente, y obviamente lo dicen con razón, que el consumo de refrescos es malo, es decir, obviamente porque son agua con colorante y azúcar, pero no se queda muy atrás muchos de los jugos que nosotros compramos. Es decir, la cantidad de azúcar que tiene son bastante comparables a lo que son los refrescos. Entonces, obviamente, no es que esté mal que el niño consuma jugos, no lo voy a decir, es decir, consúmalo, pero mientras más natural o más frescos pueden ser, mejor. Lo ideal es la fruta completa para responder totalmente a la pregunta que ella hacía, pero si no se puede, si el niño de verdad no la quiere, entonces que se hagan jugos en casa para tomarse inmediatamente. También otra cosa que se pueden hacer es que se puede usar más en forma, como medio disfrazado, los vegetales en forma de sopas o puré. Por ejemplo, si uno haga una sopa y le meto ahí, qué sé yo, zanahoria, papa, llama, etcétera, se licúa y no se está viendo. Y también una forma de que el muchacho o la muchacha consuma a vegetales que sea relativamente más natural. Perfecto. Tenemos una pregunta bien interesante aquí a través del WhatsApp del programa. Dice Fernando que cuál es la relación que existe, si realmente hay una, entre la alimentación de los niños y su comportamiento, ya que hoy en día vemos que es muy común que se diga no le de azúcar a ese niño porque se va a poner eléctrico y ese tipo de cosas. Mira, sí, obviamente hay una cierta relación. Es decir, si damos productos que sean ricos en azúcar, obviamente hay mucha energía inmediata y hacen picos de insulina y obviamente eso puede tener un efecto que ver con lo que sería el comportamiento. Este hiperquinético que a veces se ponen puede estar relacionado con eso. Lo más importante es, como le comentaba, tratar de llevar una alimentación lo más balanceada posible, que no hagan ese tipo de picos de azúcar en la sangre para que no tengan esos cambios de comportamiento brusco. En general, el azúcar es lo que suelen poner a los niños así, súper hiperactivos. Sí, después obviamente también habrán otros productos que uno puede comentar, pero por lo general, lo que más vemos es el consumo de azúcar. También, ya no tanto como comportamiento, pero sí en parte de salud, el alto consumo de sal por los productos que estamos dándoles a los niños, también tiene que ver mucho con los picos o los aumentos de presión que podemos ver en unos casos o con mayor incidencia en los niños ahora. Ok. Doctor, vamos a una pausa, luego retornamos ya a la parte final del programa. Ustedes no se muevan, está muy interesante la conversación hoy con el doctor Franklin acerca de alimentación en niños y opciones para las meriendas.